¡Vamos que te bajes! ¡Vamos que te bajes! ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¡No hay más que un más hasta luego! ¡No hay más que un breve adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos que te bajes! ¡Vamos a encontrar! ¡Gracias! 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 A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede correr la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timón en un corazón. A mis amigos les adeudo los enfados, que perturbaran sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos le daré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede correr la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timón en un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento.